Lo propuso para el Banco Provincia el padre de Estela y lo nombraron en la capital y de ahí lo pasaron a la Casa Matriz. Estaba contentísimo, contento, tenía muchos amigos dentro del banco. La madre abogada se recibió en el año 72, en el 73 nací yo, en el 76 se la llevan, así que ella tenía sus primeros casos, estaba trabajando en algunos sindicatos, como en el de ladrilleros, y de alguna manera comprometida socialmente desde la justicia, desde el lado siempre de la gente desamparada, de los trabajadores. En 1976, Jorge Ogando tenía 29 años, Estela Maris Montesano, 27. Vivían, junto a Virginia, de 3 años, en un departamento ubicado en 12 entre 68 y 69 de La Plata, justo frente a la iglesia, donde décadas atrás se habían casado Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Una de las últimas veces que la vi a Estela, me dijo, somos tan felices, y yo le hice el comentario de que suerte, que me alegraba, y que me encantaba que me lo pudiera decir, y dice, si Jorgito no fuera como es, no podríamos ser tan felices. El embarazo de Estela fue muy normal. supe siempre que para ellos lo querían llamar Martín. Estela había anotado todo lo que le faltaba conseguir, pedirle la cuna a fulanita, conseguir detalles de cosas. Había dibujitos donde decía la taza de Virginia y algo del hermanito. Había dibujitos de Estela que le hacía a Virginia. Fue un embarazo de la familia, porque es evidente que Estela compartía su embarazo con Virginia. El secuestro de Jorge y Estela se produjo en la madrugada del 16 de octubre de 1976 en el departamento de 12 entre 68 y 69 de La Plata. Nunca pensamos que podía pasar algo. Cuando desapareció el chico que vivía en la casa de mi hermana, los chicos se asustaron un poco, más que nada por Vicky y porque estaba embarazada. Estábamos con un poco de miedo, pero tampoco sabíamos bien qué es lo que pasaba. Y no éramos conscientes de que existía todo esto atrás. De que había detenciones, torturas, eso nunca lo pensaron los chicos, ni lo sospecharon. Siempre tuve como motivo de la desaparición de los chicos la convivencia con un matrimonio que vivían en la casa de ellos. Eran estudiantes de medicina. Este chico le decía, yo lo conocía por Vigo. Cuando vuelve Vigo de hacer el servicio militar, sale a buscar departamento para irse con la chica y no regresa. Vigo era Edgardo Miguel Ángel Andreu y su novia, que también está desaparecida, Norma Robert. El 5 de octubre de 1976, Andreu desapareció en las inmediaciones del Parque Saavedra mientras buscaba un departamento para alquilar. Les dio un poco de miedo y por eso fue que se fue a consultar ahí a la calle 54, que es inteligencia. La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires funcionaba en 54 entre 4 y 5 de La Plata. Allí se realizaba un pormenorizado registro de persecución político-ideológico sobre hombres y mujeres. Sí, ahí, a la boca del lobo fue a hacer la denuncia de la desaparición de Vigo. le tomaron nota de todo lo que habló y que declaró, que cómo vino, quién lo mandó, quién lo recomendó, contó con lujo de detalles todo. Y le dijeron que no se preocupara, que era un cabecilla muy buscado, el tal Vigo. Y bueno, ahí les dijeron que no, que se quedaran tranquilos, inclusive la familia tenía una casa en Córdoba, habían pensado en un momento irse a Córdoba unos días, pero bueno, Jorge trabajaba, Estela tenía trabajo también y estaba con 8 meses de embarazo, ¿no? Y Vicky chiquita de 3 años. En ese momento, en el año 76, yo era directora de escuela y estaba en la escuela cuando me llama Liliana por teléfono y así, sin transición, me dice, los llevaron a los chicos. ¿Los llevaron a dónde? No tenía la más mínima idea de lo que ocurría. se los llevó el ejército encapuchados. No lo podía creer. Y dije, ahí es como que se me derrumbó el mundo directamente porque era insólito, no tenía la menor idea de que ocurrieran esas cosas. Sabía, sí, que algo que ocurrían por alumnos míos que Jorjito me iba diciendo que habían matado a fulanito y, ¿cómo que lo mataron? Sí. ¿Por qué? Y por algo será, decía yo. Yo le decía a él por algo será. Porque, claro, estaba viviendo otro mundo. En La Plata, Berizu y Ensenada, las persecuciones y detenciones se multiplicaron por miles durante la dictadura militar. Es una de las regiones con mayor cantidad de desaparecidos del país. Cerca de 2.000 personas. Las operaciones en la ciudad de La Plata eran llevadas adelante principalmente por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, si bien intervenían en las patotas lo que ellos llamaban fuerzas conjuntas, es decir, personal de ejército, de marina, según el área o la actividad de que se tratara. Nosotros pensamos que la Policía de la Provincia tenía autonomía en ese sentido y contamos para eso con los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El archivo de la DIPBA es el primer lugar de inteligencia policial recuperado y abierto de la República Argentina. A partir del año 2000, por ley provincial 12.642, el archivo fue desclasificado y está gestionado por la Comisión por la Memoria. En octubre de 2003 se abrió al público. A mí siempre me contaron la verdad. Desde chiquita, seguramente yo no sabía qué quería decir el significado del desaparecido, pero sabía que mis padres ya no los tenía y siempre crecí con esa verdad. Había vía libre para la obtención de botín de guerra, es decir, las casas en las que se secuestraba a alguien eran saqueadas y el producto de ese saqueo era repartido entre la patota y además, bueno, desde el Estado se disponía de dinero de manera ilimitada, indiscriminada porque, por supuesto, el Estado no tenía contralores de ningún tipo. Nosotros no hicimos búsqueda de la parte de la familia Montesano, digamos. Y después, no sé por qué, vos me preguntás, no sé, no sé, las circunstancias de la vida te van ocultando ese tema, digamos. siempre está, pero como que, no sé, yo después pensé que estaban desaparecidos y que no los íbamos a encontrar, que estaban muertos realmente. Pero como nunca nos dijeron están muertos, siempre quedó eso ahí como flotando. que no los íbamos y 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 que no los íbamos mi abuela, cuando yo voy a vivir con ella, cuando ella me lleva, enseguida dejó de trabajar y empieza a dedicarse a buscar primero a mis padres. y después distintas abuelas que estaban pasando por la misma situación empiezan a juntarse y bueno, ya la búsqueda estaba dirigida a sus nietos. La búsqueda al principio no era esperar que aparezcan solos. La primer madre que se conecta conmigo era una madre de San Martín, Adela, se me presenta en la escuela para decirme que había muchas madres en la misma situación que yo y que nos teníamos que unir y yo decía ¿qué vamos a hacer? No, nunca pensé, jamás soñé que íbamos a ser tantas, tantas, tantas como fuimos.